En esta práctica vas a ver el movimiento de la partícula, la proyección de la onda P y que puedo estudiar estos datos para localizar un sismo utilizando únicamente una estación. Para ello vas a tomar como ejemplo un sismo ocurrido el 22 de mayo de este año al sur del Golfo de California. La primera parte de la práctica es muy sencilla y consiste en encontrar cuál fue el reporte de Servicios del Mundo Nacional para este sismo en particular, pero tendrán que acceder al catálogo, aquí les marco la liga que los va a llevar a esta página que les va a permitir buscar sismos desde 1900. Lo que tienen que hacer es introducir los parámetros que ustedes consideren convenientes y encontrar la localización exacta del sismo que les acabo de mencionar. Una vez que tengan la ocasión exacta tendrán que ponerlo en la primera parte de la práctica, en las variables ebla, eplop y dep que corresponde a la profundidad. Posteriormente vas a buscar los datos que corresponden a la estación, los tendrán que acceder a este link que los va a llevar a esta página. En esta página podrán encontrar los datos de las estaciones que tiene Servicios del Mundo Nacional, las cuales se utiliza para reportar los sismos que ocurren todos los días. Una vez que encuentren las estaciones, que son tres, la estación de La Paz, Baja California, la estación de Mazatlán, Sinaloa y la estación de Chamayla, Jalisco, deberán introducir en estas variables la localización de estas estaciones. Una vez que ustedes los hagan, hay una función que les va a permitir visualizar la localización y obtendrán un mapa de esta forma. En prácticas posteriores voy a utilizar librerías más avanzadas para generar mapas de mejor calidad, pero para esta práctica voy a utilizar un mapa muy sencillo que me va a permitir observar a lo que son estas estaciones, que es la estación de La Paz, la de Mazatlán y la de Chamayla, Jalisco. La estrella corresponde a la localización del sismo que estamos analizando. Posteriormente, lo que tendrán que hacer es seleccionar la llegada de la onda P y la onda S. Para ello, van a tener que cargar los archivos que están en el folder, en el mismo folder que se ubica en la práctica. Aquí están los archivos. Cada archivo SAC tiene esta estructura. Al principio tienen la fecha y la hora, empezando por el año. Luego tienen el código de la red, que en el caso del servicio de asesoramiento nacional es IG. Y el código de la estación. Y por último, el canal que vamos a analizar. Cada estación tiene tres canales. El canal este, el canal norte, el canal vertical, Z. Y así sucesivamente para cada una de las estaciones. Una vez que ustedes lo agreguen, aquí van a tener que editar estos tres valores, P1, S1 y Zoom. Para identificar cuál es la llegada de la onda P, la onda S. Y en el caso de que existen, pueden hacer un Zoom a la imagen. Aquí yo les he puesto unos valores que están incorrectos. Que es 10, 20 y 300 simplemente para visualizar la práctica. La llegada de la onda P es relativamente fácil de identificar. Para conocer el valor, lo único que tienen que hacer es posicionar su cursor sobre el punto donde ustedes crean que llegó la onda P. En este caso ven que les marca un valor de 60. Ese valor de 60 lo tendrán que poner en la variable P1. Y la onda S, esta parte va a ser un poquito recursiva. Tendrán que hacerla varias veces para que vean que la colección de la onda S no es tan trivial como la onda P. Entonces tendrán que elegir algún valor que ustedes consideren que marca el inicio de la onda S. Una vez que ustedes lo tengan, van a tener que repetir el mismo procedimiento para las tres estaciones. Posiblemente tendrán que correr esta parte varias veces hasta que obtengan un valor que ustedes consideren conveniente. La variable SUM me permite reducir el número de puntos que se grafican. Está en 300, o son 300 segundos, son 5 minutos. Entonces posiblemente les convenga para, dependiendo de la estación, hacer este valor menor a 300 para verlo más de cerca. Esto es para la estación de Mazatlan. Y para la estación de La Paz. La siguiente parte corresponde a la población de la onda y el movimiento de la partícula. Aquí únicamente tienen que modificar una línea, que es WinT. Entonces vamos a tomar una pequeña ventana de tiempo. Aquí les doy algunos tips de qué valor es conveniente seleccionar. Pueden jugar un poquito con los valores y ver qué pasa. Si cogen valores más grandes o más chicos, y tendrán que llegar a una gráfica similar a esta. No tiene que ser forzosamente igual, puede variar que cada quien pude una gráfica ligeramente diferente. Que es una gráfica lineal, o casi lineal, que me indica cómo es que llegó la primera onda, que fue la onda P. Ven que los ejes este y norte, entonces si analizamos esta gráfica, vemos que la primera onda llegó ya sea del noroeste o del sureste. Entonces vamos a hablar en la siguiente parte, cómo hacer esta desambigüedad. Debido a que ya conocemos la ocasión del signo, sabemos que viene del noroeste. Vamos a explicar cómo se puede hacer de una forma más formal. Esta es para la estación de Mazatlán. Les repito, no tiene que ser idéntica, puede variar. Pero sí tiene que tener una tendencia similar a esta. Y por último, la estación de La Paz. Entonces, esta línea está indicando en qué dirección vino el sismo. Hasta esta parte tenemos dos opciones. La siguiente sección corresponde a estimar la distancia del sismo. Entonces vamos a utilizar los valores que ustedes eligieron anteriormente para la llegada de la onda P y la llegada de la onda S. Aquí tendrán que hacer un poquito de matemáticas con las ecuaciones que yo les proporciono. Y llegar a una ecuación que me dé la distancia en función de la velocidad de onda P, la velocidad de onda S y la diferencia entre el tiempo S y el tiempo P. Entonces, una vez que ustedes tengan, van a llegar a valores similares a los que ven aquí. No tienen que ser iguales. Pueden variar. Pero son valores, más o menos, tienen que estar en este rango. Y por último, va a hacer un cálculo un poquito más formal de la dirección a la cual está llegando la onda. Para ello vamos a utilizar una técnica que se conoce como descomposición del valor singular. Posiblemente vieron esta técnica en sus cursos de matemáticas 4. Si no la vieron, les sugiero que revisen ya sea la página de Wikipedia o vean algún video relacionado a esta técnica. Aquí no tienen que modificar nada del código. Y les voy a dar un ángulo que es a partir del cual llegó la onda. Entonces, aquí también no tienen que ser los mismos valores. Pueden variar sus valores. Y por último, en esta parte tendrán que elegir cuál de estas dos opciones ustedes desean obtener. Entonces, en esta parte únicamente tendrán que añadir 180 grados o utilizar el valor que ustedes ya obtuvieron. Y, finalmente, ustedes van a llegar a un mapa similar a este. Donde van a ver la posible localización para cada una de las estaciones que obtuvimos. Tienen que estar más o menos cercanas. Estoy seguro que ustedes van a hacer mejor trabajo del que yo he hecho aquí. Posiblemente ustedes se van a acercar más a esta estrella en color rojo. Y van a obtener una mejor localización. Bueno, esta es la práctica 4. Espero que la encuentren interesante y que la disfruten. ¡Gracias!